Hola Dani, ¿cómo estamos? También a todos los televidentes, vive la vida. Sí, estamos en Composté nosotros, ¿verdad? Sí, nos pusimos de acuerdo. Yo parece que soy acá tu mano derecha para el consultorio. Y esa es la idea, ser el mano derecha no solamente del Doc, sino de toda la gente que está en casa, porque hoy vamos a hablar de las alergias en los perritos, en las mascotas, y ahí me imagino, Doc, que tenemos un abanico de alergias para que nosotros podamos ir desarrollando, también explicando a la gente de qué se trata este tipo de alergias. Sí, así mismo. Bueno, primero que nada vamos a hablar para tratar de diferenciar lo que es una alergia con otras patologías. Muchas veces vemos que el perrito se rasca mucho y hay personas que piensan que el perro se está asedando. No es como los gatos, que ellos se acicalan. Si el perro se está lamiando mucho las patas, ya es un problema. La primera llamada de atención. Claro, ya hay que llamar, ya nos llama la atención y tenemos que llevarla a consultar lo antes posible, porque de empezar a lamerse puede ir progresando esto y puede generar lesiones también en la patita. Entonces, para diferenciar, ¿qué puede ser una alergia? Acá hablamos de algo que se conoce como atopía. Todos los perritos generalmente pueden presentar estos casos. No en la gran mayoría, sí hay algunos perros que son más predisponentes. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente? La atopía se da, por ejemplo, en perros que pueden tener una alergia al polen. Mira, cuando llega la primavera, ¿cómo pueden presentar alergia a eso? Hay perritos que tienen alergia, por ejemplo, al pasto. Entonces, ahí hablamos de una gente ambiental. También puede haber alergias, por ejemplo, a parásitos. Hay muchos perritos que vas a notar en la parte de atrás, en la zona de la espalda, o también en la parte cercana a la colita, suelen tener zonas desprovistas de pelo. O están muy enrojecidas, notamos que se rascan mucho. Y no sabemos esa es la causa. Al llevarla a consultar, lo primero que examinamos es, o sea, levantamos la piel y examinamos que hay unas cuantas cantidades de pulguitas ahí. Las pulgas también pueden producir alergias en ellos. Entonces, ahí hablamos de una alergia por parásitos, ¿verdad? Por la picadura, la pulga en su saliva, saca una saliva, genera esta alergia en los perritos. Aparte de eso también, hablamos de factores ambientales, hablamos de factores por parásitos. También tenemos lo que es por contacto. Tuvimos casos, por ejemplo, de perritos que se bañaron con detergente. Detergente que son de uso... Doméstico, para lavar cubiertos, cosas de la casa. Así mismo, y vos sabés que esto también puede producir alergia en ellos. Entonces, hay que ver también qué tipo de shampoo utilizamos en nuestros perritos. Entonces, ahí hablamos de una atopía. ¿Cuándo sabemos que nuestro perro es atópico? Es algo que no se le desea de nada. Yo te digo, tengo una perrita con atopía. Ella está súper bien. Un día, después de repente, empieza a manifestar alergias en todo el cuerpo. ¿Cuándo entonces diagnosticamos esto? Cuando el perrito se fue a consulta, se le hizo una evaluación previa, se le hizo estudios como un tricograma. ¿Qué es un tricograma? Consiste en tomar muestra de pelo, hacerle raspaditos de piel para mirar el microscopio y descartar que no sea presencia sarna o hongo lo que tiene. Que es otra cosa también, otra patología como bien mencionaste. Claro, así mismo. Entonces, una vez que descartamos que no sea por sarna, que no sea por hongo, otras enfermedades como la leishmaniasis, que también pueden producir problemas de piel, o el famoso síndrome de Cushing, que es un problema hormonal. Si ya descartamos todo eso, entonces ahí es donde hablamos de que puede el perrito tener un cuadro de atopía. Entonces, las alergias no se curan, se tratan, hay medicamentos para tratar esto. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Siempre tratamos de hacer un cambio de dieta. Entonces, si el perro tiene una alergia, ya se fue a consultar, se le dio corticoides, el perrito se sigue rascando, ya no sabemos más cómo medicarle. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a otras medicaciones. Está pidiendo mimos. Sí, se quiere mimar mucho ella. Sí, muy mimada. Bueno, generalmente, en la consulta lo que primero hacemos es tratar con antialérgicos. Le medicamos al perrito, calma la comezona un poco, pero después de un cierto tiempo vuelve a consulta y te dice el propietario, mi perro se sigue rascando, no le pase la comezona. Entonces, ya recurrimos a un corticoide, continúa rascándose, ahí es donde probamos el cambio de dieta. Hay balanceados que son hipoalergénicos, o sea, podemos cambiar la dieta por uno que sea para problemas de alergia justamente, porque hay perritos que son, por ejemplo, alérgicos también a las proteínas, vacunas o a algunos vegetales. Entonces, damos una dieta hipoalergénica. Si se sigue rascando, entonces vemos otra causa. Pero si con el cambio de dieta mejoró, quiere decir que era por la alimentación. Ahora, si es que de repente con la dieta sigue estando así, habría que ver en lugar qué le puede estar produciendo eso. Inclusive hay personas que repasan la casa con lavandina, eso también a muchos perros le producen alergia. Entonces, es buscar la causa que va produciendo esto, porque es algo que el perrito va a arrastrar todo el tiempo. Dijiste, Doc, que cuando uno detecta ya que es la mascota, el perrito tiene atopía, si bien hay una cura para que el perrito esté 100% sano o pueda eliminar esta alergia del cuerpo de la piel, sí uno le puede brindar una calidad de vida con todos estos tratamientos que estás mencionando. O sea, el perrito puede seguir en la casa, puede seguir disfrutándolo. No es que necesariamente el perrito sufre todo el tiempo, siempre y cuando haya un buen acompañamiento por parte de los dueños de la casa, ¿verdad? Claro. Primero que nada es buscar la causa, ¿verdad? Si es que es por alimentación, cambiamos la dieta. Y sabemos que, por ejemplo, cuando el perro se va en el pasto a recostarse, es a la alergia, entonces tratar de evitar eso, ¿verdad? Ahora, si es que de repente ya tratamos de cambiar el balanceado, evitamos que nuestro perro se vaya en zonas húmedas, se le hacen baños medicados semanalmente con algún shampoo antialérgico y el perro sigue así, hay medicaciones también que se pueden suministrar, hay medicamentos viaorales que son inclusive de por vida que debe tomar el animal o también hay inyectables que se le aplican por lo menos una vez al mes y eso reduce la comezón en los perritos. Entonces, es importante también detectar eso a tiempo porque muchas veces de una simple lamida de patita se convierte en un eczema que es una dermatitis, inclusive pues es una dermatitis húmeda, nosotros al palpar sentimos como que está todo, incluso puede tener un poco de pus ya la herida. ¿Qué pasa? El perro en la boca tiene muchas, muchas bacterias, entonces la mera, la mera, la mera va contaminando, claro, y ya se infecta y ahí tenemos que recurrir ya a otros medicamentos como antibióticos, ¿verdad? Aparte de eso, antialérgicos. Entonces, tratar de descubrir si es que el perro se está rascando, no dejar pasar del lado de eso, algo puede estar teniendo, inclusive si es que notamos que tiene pulgas con más razón, porque las pulguitas pueden quedar en el ambiente o pueden subirse a otros perros en la casa, ¿verdad? ¿Influye la raza en cuanto a las alergias? O sea, ¿podemos decir, por ejemplo, que tales razas tienen mayor facilidad de desarrollar, por ejemplo, este tipo de alergias? Sí, por ejemplo, hay perritos, los bulldogs, tanto inglés y francés, suelen ser más predisponentes, de repente no te digo a una atopía, pero sí a presentar alergias, ¿verdad? En la piel, más que nada, son unas razas un poco más delicadas. Los pastores alemán, por ejemplo, si bañamos, no le secamos bien, correctamente, también esa humedad que se genera en la piel puede producir alergias en ellos. Entonces, también tratar de utilizar un shampoo específico, ¿verdad?, para el baño de nuestras mascotas. Qué genial. Bueno, así que lo primero que nada, yo creo, Doc, que vale la pena resaltar, en base a todo esto que estamos hablando, es estar atento al animal, ¿verdad? Si por ahí vemos ya algo irregular, inmediatamente llevar a consulta, llevar a la veterinaria, para detectar a tiempo cualquier tipo de patología, o en este caso, cualquier tipo de alergia que la mascota pueda presentar. Sí, así mismo. Como te digo, no vamos a saber la causa exacta muchas veces, en otras ocasiones, sí, con el cambio de dieta ya podemos solucionar. Entonces, primer llamada de atención que nos puede dar el perrito es que se empiece a rascar. Entonces, también revisar muchas veces las orejas, porque puede ser que el animal, de repente, se esté rascando la parte del cuello y pensamos que le pide al cuellito. Sin embargo, puede ser el oído el problema también. Entonces, las alergias pueden presentarse en varias partes del cuerpo y si es que notamos que se está empezando ya a rascar, sí o sí llevar a consultar antes que eso se vaya grabando. Bueno, muchísimas gracias, Doc, por la visita, por el tema sumamente interesante también. Y ahora recordemos que esta visita de Mía no es casualidad. Mía sigue buscando un hogar, sigue buscando familia. Así que veamos esta pequeña presentación y luego contamos los detalles y requisitos para que Mía pueda ir a tu casa. Yo sé que hay gente de buen corazón que le va a recibir a Mía con los brazos abiertos. Así que hoy Mía puede llegar a tu casa y te puede brindar tanto amor como ven en estas fotos. Es una dulce Mía, una mimada, malcriada. Ya me contaron que se lleva bien con otras mascotas, con otros animalitos, también con los niños. Así que mejor compañero para sumar a la familia o compañera, en este caso, imposible. Mía es la elección. Y hablemos un poco, Doc, también de los requisitos, porque cuando hablamos de una adopción, estamos hablando de una adopción responsable. No es decir, yo quiero un perrito, lo llevo y después no me hago cargo. Al contrario, tiene que haber un compromiso. Yo creo que el primer punto es amor. Tener amor por la mascota, por el perro. Y después también puntos importantes como tener un patio cerrado, tener también una solvencia económica para poder justamente mantenerle a la mascota con los cuidados pertinentes, poder llevarla a la veterinaria, poder comprarle alimentos y también poder atender cualquier tipo de situación atípica que la mascota pueda vivir, ¿verdad? Claro, tenerle por ejemplo a una mascota es una responsabilidad bastante importante. No es solamente darle y comer, es también cumplir con sus vacunas, prevenir enfermedades, también de repente hacerle los baños de forma semanal. Y en caso de mía, por ejemplo, ya tenemos la ventaja que se va castrada. Se va castrada, se va con sus vacunas al día, entonces ya para el próximo año estaríamos renovando todo, ¿verdad? Y es una perra que está súper sana, ya se le hicieron también todos los estudios pertinentes. Me encanta mía, porque fíjense lo tranquila que es mía. Es súper mimada y bueno, está buscando hogar, así que ya pueden escribir ahí al WhatsApp de Vive la Vida 0982 779919. Mía sigue en adopción y hoy puede ser parte de tu familia. Yo sé que pronto Mía ya va a encontrar un nuevo hogar.